¡Diablos! ¡Mi cabeza! ¡Uf, qué sueño más raro! Se parecía a Elvis. Pero no era el Elvis de siempre, sino... ¡Tú! ¿En dónde me encuentro? Se columpiaba sobre la tela de una araña. Señor Leddy, ¿quiere compartir algún asunto con el grupo? Sí, sí. ¿Cómo sabemos que no está infectado? Se ve infectado. O peor, fue enviado por el gobierno para infectarnos. Ya en el gobierno, compañero.